Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Soy Maca Borges y hoy día seguiremos hablando de running. Así que antes de empezar no olviden suscribirse a mi canal por acá, a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario y a colocarle dedito para arriba a este vídeo. Así que amigos ¡Empezamos! Hoy día hablaremos de los 10 errores más comunes que cometen todos los corredores principiantes y que acá yo también me declaro como culpable y los cometí. Así que aquí vamos. El primer error que cometemos y cometen los corredores principiantes es elegir más las zapatillas con que van a correr. O sea, es lo primero. Yo me acuerdo que mi primer par de zapatillas que compré dije ¡Oh, qué linda esta zapatilla! Eran súper livianas, eran súper cómodas para caminar, eran excelentes. Pero para correr me gané unas muy buenas tendinitis por ese par de zapatillas. Así que, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir nuestras zapatillas para correr? Primero, tienen que ser zapatillas especializadas para correr. No tienen que ser ni para jugar fútbol, ni para jugar básquetbol, ni para andar en skate, nada de eso. Tienen que ser para correr. En lo segundo, vamos a fijar el tipo de pisada que tiene esa zapatilla o que tenemos nosotros. Al iniciarnos en el running cometemos el error de no conocer nuestro tipo de pisada. O sea, recién cuando empezamos a correr empezamos a escuchar qué es una pisada supinadora, qué es una pisada pronadora o una pisada neutra. Así que para elegir tu primer par de zapatillas con que vas a empezar a correr, debes saber tu tipo de pisada y cómo hacerlo. Hay centros quinesiológicos, centros médicos, doctores, donde te mandan a hacer el test de la pisada y puedes saber tu test, o sea, tu tipo de pisada. Y también hay lugares gratuitos como lugares donde venden zapatillas, en donde puedes hacértelo totalmente gratis. Sin embargo, en esos lugares, yo una vez me lo hice en una carrera, gratis. No es tan exacto. Así que, ojo, ir al doctor, que te den la orden y ahí vas a saber todo. Y hasta posiblemente te manden a hacer plantillas. Así que, ojo ahí. Lo otro que hay que tener en cuenta al elegir un par de zapatillas, o sea, ya primero tenemos que sean para correr, segundo que sean de nuestro tipo de pisada, tercero, que sean acorde a nuestro peso. O sea, la amortiguación que tenga esa zapatilla tiene que ir acorde a nuestro peso. No sacamos nada. Comprar una zapatilla que tenga poca amortiguación y resulta que no va a resistir nuestro peso y al final vamos a terminar lesionados igual. Aunque cumplamos que sean zapatillas para correr y zapatillas para nuestro tipo de pisada. Así que, ojo igual ahí. Y lo último, ya cuando estamos usando ya hace mucho rato con nuestras zapatillas, es ya jubilarlas. O sea, cuando estén muy gastadas, ya dejarlas de lado. Porque eso significa que la amortiguación ya no va a empezar a funcionar. La única forma de darnos cuenta es verificar cuánto está gastada. Y también hay aplicaciones que tú puedes registrar el kilometraje que tienen. Y algunos modelos traen el kilometraje hasta cuándo lo puedes usar. Y ojo, todos estos datos, si ustedes van a una tienda deportiva y no todos los vendedores lo saben, así que tienen que ir a tiendas especializadas de running. Ojo, las tiendas normales acá en Chile como Ripley, París, Falabella, los vendedores no tienen ni idea de lo que les estoy diciendo. Vayan a tiendas especializadas como Esparta, Bellsport, Nike, Adidas, K1 y muchas más. Pero que sean especializados, vendedores especializados de zapatillas de running. Así que, ese es el primer error que cometemos. El segundo error de un cómodo alrededor principiante es apoyar mal el pie. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo apoyamos mal el pie? Al hacer una zancada muy larga. ¿Y cómo debemos hacer la zancada para no lesionarnos? Es una zancada corta, pero a buen ritmo. Así que, ojo ahí. No, es que yo voy a correr rápido. Voy a hacer una zancada grande para avanzar harto. No, lo único que vas a hacer, al hacer una zancada más larga, es gastar energía de más. Zancada corta y a buen ritmo. Y lo otro, nuestros brazos no tienen que ir volando así para el lado. No, tienen que ir rígidos tampoco. Tienen que ir relajados y en 90 grados el codo. Así que eso, esos pequeños datos ahí para nuestra técnica de carrera. El tercer error que yo me declaro culpable es correr con una mala postura. O sea, encorvarnos, la espalda que no esté totalmente recta. A mí me costó mucho poder, sobre todo para distancias más largas cuando empecé a correr 21, no me daba cuenta cuando me cansaba, me encorvaba un poco. Y terminaba con un dolor de espalda, pero que se los encargo. Tratar de correr recto siempre. Y para eso, tenemos que fortalecer el core. Toda la zona abdominal, la espalda, harta plancha. Y ahí vamos a ver cómo va a cambiar nuestra postura y cómo vamos a resistir mucho más las distancias más largas. Así que, tip, correr muy derechitos. Así que, vamos con el próximo error. Y este sí que es un típico error de principiante. O sea, yo también acá, culpable. De hecho, fue una de las primeras lesiones que tuve por cometer este error. Las bajadas. Correrlas a toda velocidad no es recomendable. A mí me pasó esto. Una de mis primeras carreras fue correr un cerro. Y dije, ya de vuelta voy a bajar a todas. A lo que no me dé más el cuerpo. Al otro día, caminaba y no podía apoyar los pies en los talones. Estaba a pena. Al otro día, fue al doctor y le conté lo que había pasado. Y me dijo, error. Nunca debes correr tan rápido las bajadas. Y sobre todo, si estás recién empezando a correr, no tienes fortalecidos los músculos para poder soportar ese impacto. Y me dijo, que el peso se multiplica tres o cuatro veces hacia las articulaciones cuando vas bajando una pendiente. Así que, respeto a las pendientes. Correrlas a un ritmo que ustedes vean que el impacto sea el preciso para sus articulaciones. No se entusiasmen mucho bajando súper rápido. También otras técnicas de carrera para bajar más rápido que lo usan mucho los trail runners. Y yo ahora les puedo decir que hace rato que no me lo sino por eso. Porque un buen trabajo de pierna, técnicas de bajada también, ayudan demasiado. El quinto error clásico es querer resultados en poco tiempo. Eso es lo más común que puede pasar. O sea, tú empiezas a correr una, dos, tres semanas, cuatro, empiezas a entusiasmarte. Las endorfinas se te empiezan a subir a la cabeza. Empiezo a correr más y más kilometraje. ¿Y qué viene? Las lesiones por sobrecarga. No, hay que ir pausadamente, seguir un plan de entrenamiento, ir según nuestras capacidades, no olvidarse de la fuerza, fuerza de pierna, fuerza de core. Es un error súper común. Así que, para poder evitar esto, paso a paso seguir un plan de entrenamiento estricto, no saltarnos ninguna etapa. Si empezamos, que nuestro primer objetivo es correr 5K, trabajamos bien los 5K, terminamos, empezamos con otra meta, trabajamos para esa meta, pero no hacemos ninguna carrera con la mente caliente, diciendo, no, vamos, voy a correr todos los días. No, lo único que van a hacer es sobrecargarse, provocar una lesión y que al final lo van a dejar mucho tiempo afuera. Así que, ojo ahí también. El otro esport común, que sería, déjenme ver mi torpedo, sería el sexto, es no saber respirar. Y acá yo también me declaro culpable que hasta hoy día, en la actualidad, trato de practicar siempre ese ritmo de respiración. En otro video, más adelante, le daré como los tips exactos de cómo tienen que respirar al hacer una actividad deportiva. Pero, acá un pequeño tip, inhalar profundamente y que nuestra respiración venga de la caja torácica y tratar de respirar profundamente. Y soltar, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Todo según el ritmo con el que vayamos ejerciendo nuestro paso de trote. Pero, más adelante, nos profundizaríamos más sobre este tema. Así que, ojo ahí. Pero, ah, y lo otro es que, por la respiración, siempre tratar de correr a nuestro ritmo, que podamos conversar. Ahí es señal de que estamos corriendo bien y que estamos corriendo a un ritmo correcto. Ese es un indicador que tienen que tomar en cuenta. Así que, vamos por lo próximo. El otro error muy común, que yo también me declaro culpable, es llevar una mala alimentación y mala hidratación. Sobre todo, alimentación. Bueno, y también hidratación. Uno piensa, voy por la alimentación. Porque si está corriendo, dice, no, puedo comer todo lo que quiera. No, ya corrí, voy a comer una pizza, un churrasco, un completo. No, eso es mentira. Si no quieres mejorar y tener buenos resultados, hay que dejar de lado, por lo menos en el plan de entrenamiento, esas cosas. Solamente comerlo como excepciones. Y guau, que es difícil dejar de lado la comida chatarra. Es muy difícil. Como también el alcohol, el alcohol que es algo muy común y el cigarro. Y el otro punto, la hidratación. Estamos muy poco acostumbrados a tomar agua a cada rato, a los dos litros. Pero si tú corres y quieres que esto sea parte de tu vida y quieres que sea tu hobby principal, tienes que mantenerte hidratado siempre. Casi siempre se toman más de dos litros, de dos litros y medio a tres litros. Depende del nivel de actividad física que tú tienes. El agua es uno de los principales componentes que tienes que tomar para poder recuperarte rápido, para rehidratar los músculos. Así que, alimentación saludable y mucha hidratación. Que nos falte el agua y que nos falte la buena comida. Así que, eso. Otro error de principiantes es saltarse el calentamiento previo. Y acá yo también me declaro culpable. Muy culpable. A veces uno dice, no, voy a perder tiempo calentando. Pero no. Te ahorrarás mucho tiempo si es que calientas en lesiones. No hay como empezar a correr con el cuerpo caliente. Así que, no te olvides de calentar. Es uno de los mandamientos del runner. El calentamiento. Bueno, y este, que es el noveno error, ya lo he repetido ya, en unos minutos de atrás, es empezar a correr sin un plan de entrenamiento. Si nosotros corremos sin un plan de entrenamiento, estamos sin ningún piso. Estamos corriendo sin saber nada. Sin correr a conciencia. Hay en la web muchos planes de entrenamiento. Hay aplicaciones de running que te dan planes de entrenamiento. Planes de entrenamiento basados en distancias, en tiempos, en frecuencias cardíacas. Hay para todos los gustos. Y la mayoría son gratis. Las mayores partes son gratis. Y pronto también subiremos como planes estándares. Así que, por acá va a salir alguna tarjeta en el futuro cuando esté grabado. Así que, si empiezan a correr, vayan con un plan de entrenamiento. Y si no tienen, si tienen alguna consulta de qué aplicaciones dan planes de entrenamiento, comentenme abajo y yo les dejo la aplicación o la página donde pueden encontrar algo. Pero basta, solamente hay que entrenar en Google. Y eso es todo. Vamos con el, uno de los últimos. Y el último error, pero este error es pero rotundo y casi todos lo cometen y yo también lo cometí cuando empecé a correr, es elegir la correcta indumentaria. O sea, la correcta ropa que usaremos para correr. Corredores, se tienen que olvidar del algodón. Poleras sin algodón, calzas sin algodón y calcetines sin algodón. Todo tiene que ser sintético. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que dejar de usar el algodón? El algodón retiene mucho la humedad. ¿Y qué va a pasar con la humedad? Que en las partes de roce se le va a irritar la piel o en los pies se le van a generar ampollas. Así que, amigo corredor o amiga corredora que recién estás empezando, olvídate del algodón. Bueno amigos, esos fueron los 10 errores de los corredores principiantes. Y anótenlos ahí para no cometerlos. Y me despido de ustedes hasta el próximo video. Y si les gustó este corto, por favor, suscríbanse a mi canal por acá, denle dedito para arriba y síganme en mis redes sociales. Y me despido con este atardecer de Santiago, de noche ya, porque se nos fue en la luz grabando. Pero miren qué hermoso. Para ustedes. Adiós. Adiós.